Mírame a los ojos No puedo detener mi corazón Que me está pidiendo que te bese por favor Dame un besito, mira que me estoy poniendo Ya pasó un minuto y no te tengo Y me está matando y me desespero Dame un besito, mira que son de ellos y te encuentro Y me estoy robando tu mirada Para no besarte ni de ser Dime que no quieres si no quieres Dime que si puedes y me tienes A tu lado para quererte siempre Corazón recuerda que en un segundo puede ocultarse el sol Por eso no quiero que te vayas por favor No me veas con esos ojos que tú eres mi sol Y no es que yo quiera aprovechar esta canción Pero necesito que me beses por favor Dame un besito, mira que me estoy poniendo bien Ya pasó un minuto y no te tengo Y me está matando el desespero Dame un besito, mira que son de ellos y te encuentro Y me estoy robando tu mirada Y me estoy robando tu mirada Y con besarte ni de ser Dime que no quieres si no quieres Dime que si puedes y me tienes A tu lado para quererte siempre Corazón recuerda que en un besito Mira que me estoy poniendo bien Ya pasó un minuto y no te tengo Y me está matando el desespero Y me está matando el desespero Dame un besito, mira que son de ellos y te encuentro Y me está matando el desespero Dame un besito, mira que son de ellos y te encuentro Y me estoy robando tu mirada Para confesarte mi deseo Dime que no quieres si no quieres O dime que si puedes y me tienes A tu lado para quererte siempre